Quiero regalarte esta canción Hablar de nuestra relación Es que eso de quererte tanto Esa va a ser mi perdición Porque yo sé que tú me haces daño Que no me amas como te amo yo Que solo me das la piel Y yo te entrego el corazón Sé que tu amor A mí me está matando Y me sigo quemando Con el juego de tus labios De que tu amor A mí me hace daño Y me sigue matando Con el veneno de tus labios Y todavía yo no sé por qué será Porque solo me entregas la mitad Sé que tienes mucho más Mucho más amor pa' dar Y todavía yo no sé por qué será Porque solo me entregas la mitad Yo me merezco mucho más Más de lo que tú me das Sé que he tenido miles de razones Que me he llevado de otras opiniones Por eso quiero que te vaya lindo Pa' decir mi alma se repone Con otro amor Con otro ser Que me dé pasión Y me lo sepa hacer Pa' terminar con todo esto de una vez Pa' terminarlo de una vez Sé que tu amor A mí me está matando Y me sigo quemando Con el fuego de tus labios De que tu amor A mí me hace daño Y me sigue matando Con el veneno de tus labios Y si te vas con otro Y si te vas con él A que te vaya lindo A que te vaya bien Y si te vas con otro Y si te vas con él A que te vaya lindo Porque yo sé que tú me haces daño Que no me amas como te amo yo Que solo me das la piel Y yo te entrego el corazón Sé que tu amor A mí me está matando Y me sigo quemando Con el fuego de tus labios Sé que tu amor A mí me hace daño Y me sigue matando Con el veneno de tus labios Tus labios Niña tranquila que Tu favorito baby Hay quien te canta Ramírez Divan Mauro El sentimiento Un lindo sentimiento Y tú sabes cómo es Y si te vas con otro Y si te vas con él A que te vaya lindo A que te vaya bien Y si te vas con otro Y si te vas con él A que te vaya lindo A que te vaya bien Yeah